Te queda mucho, mi amor. Ay, ayúdame con el botón del cuello, es que no sé dónde se mete casilla. No dejo de pensar en la pobre viuda. Doña Genoveva. Sí. No ha salido de su casa desde que enterró a Samuel. Ya. Sabe Dios que esa mujer no es santo de mi devoción, pero no le deseo a nadie lo que ya está pasando. Enterrar a un esposo es la peor de las desgracias. ¿Y que estaban tan unidos, Rosina? ¿Se les veía tan felices el uno con el otro? No sé, no dejo de pensar en que tenía que haber ayudado a Samuel. Prestarle ese dinero que me pidió, que al fin y al cabo a nosotros tampoco nos supone tanto. Tal vez ahora Samuel seguiría vivo. No lo sé, puede volver atrás, mi amor, ¿eh, mi amor? Pero si te sirve de consuelo, todos los vecinos están igual. ¿Cómo que igual? Atormentados por la culpa. Arrepentidos por no haberles ayudado. Es una losa que vamos a cargar todos siempre. Casi lincharlos en el rellano de la escalera, acusándolos por ladrones. Yo voy. ¿No estáis? ¿Vamos al relatorio? Sí, sí, casi, dame un segundo. Me he cruzado con Méndez esta mañana y le he preguntado por los asesinos de don Samuel. ¿Y qué? ¿Han dado con ellos? El comisario me ha contado que siguen varias líneas de investigación, pero ninguna definitiva. No me diga que está preocupada, tía. Por supuesto que lo estoy. Y no solo porque sea una buena cristiana que quiere que los culpables sean condenados. ¿También lo estás porque tienes algo de miedo? Pues sí. ¿A quién no le preocupa que esos crímenes le sigan en la calle? No se apure que no van a ir a por usted. ¿Quién lo dice? Esos maleantes pueden venir al barrio en cualquier momento. Pero, pero, ¿por qué dices eso, Susana? ¿Tú crees que estamos en peligro? Lo creo firmemente. Se equivoca, tía. No tiene de qué preocuparse. Y tú tampoco, Rosina. Lo que le ha ocurrido a Samuel no es fruto de la casualidad. ¿Qué quieres decir? Pues que Samuel estaba metido en asuntos muy turbios. Por eso necesitaba el dinero, para marcharse urgentemente de la ciudad y alejarse de todo esto. Confiad en mí. Estáis a salvo. Impresionaba ver al pobre niño frente al féretro de su madre. Es que es tan pequeño. Sí, y a pesar de su corta edad ya parecía todo un hombre. Qué entereza y qué madurez. Qué pena tan grande, pobre criatura que se ha quedado completamente huérfana. Lo que no entiendo es la actitud de Telmo. ¿Qué actitud? ¿Y por qué estaba constantemente junto a él? Junto a Mateo, ¿quieres decir? Parecía que fuera de su familia. Pues ahora que lo dices a mí también me pareció. Como si quisiera protegerlo. Lo que también me chocó mucho fue ver cómo Telmo se desenvolvía en esa casa. Como si fuera suya. ¿No te parece? Claro que me parece. Cualquiera que fuera de nuevas pensaría que él era el viudo y esa es su casa. ¿Teníais la puerta abierta y estáis aquí tan panchos con la de desalmados que hay en el barrio? Es que ha ocurrido algo, tía. Parece alterada. Vengo a contaros algo. Telmo acaba de convocarnos a todos al velatorio. Dice que tiene algo importante que decirnos antes del entierro. ¿Qué será? ¿Crees que tengo una bola de cristal? No, pero sí mucha imaginación. ¿Qué crees que querrá decirnos? Pues podría tener que ver con una visita que le ha hecho Telmo a don Felipe. ¿Visita? ¿Qué visita? Les vi salir juntos del portal. Han estado un buen rato en casa del abogado. Pero no ha sido Felipe el que ha hecho el testamento de Lucía. ¿Crees que querrá decirnos algo del testamento de ella? ¿Algo que tenga que ver con él? ¿Quieres decir? Desde luego que el comisario Mende debería contrataros a las dos como integrantes de su equipo de investigación. No tiene mérito alguno, Liberto. El misterio de este caso es muy fácil. Todo el mundo sabía que Lucía y Telmo se veían escondidos de don Eduardo. Sí, pero lo que no sabía nadie es que Telmo se iba a comportar así en el velatorio. Todo el mundo esperaba algo más de discreción. Está claro que la discreción no ha sido lo suyo nunca. Y ahora ha tomado un protagonismo inesperado. Y ya está desconcertante. Lo que me extraña es lo de Felipe. ¿El qué? Pues que es él el que tenía que ser el anfitrión del velatorio. Que es su prima, su familia. Yo no lo hubiera dicho mejor. Vamos a esperar a ver qué tiene que decirnos don Telmo. Estoy seguro de que ahí se va a aclarar todo. Qué ganas tengo de saber. Y yo estoy segura que nos esperan muchas sorpresas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Creo que por fin estamos todos. Voy a empezar porque... sé que muchos de ustedes estarán preguntando por qué les he hecho llamar. No se equivoca usted. Nos conoce bien, don Telmo. Antes que nada quiero agradecer su presencia hoy aquí. Para mí no es fácil decir esto cuando... todavía está el cuerpo de Lucía caliente. Pero creo que lo mejor es contar la verdad. Que todos la sepan. Hoy he sabido lo que Lucía ha dejado encargado de su testamento. Los bienes de su familia pasan a su hijo Mateo y... y a mí. Yo seré el tutor de Mateo hasta que sea mayor de edad. Sé que muchos se estarán preguntando por qué Lucía ha hecho eso. ¿Por qué fue su última voluntad? ¿Por qué no le dejó a Felipe, que era su familia? La custodia de su único hijo y toda su herencia. Pero tiene una explicación. Lucía quería que yo me encargara de Mateo porque... tengo un vínculo muy especial con él. Y todo el mundo debe saberlo. Yo soy su padre. Mateo es mi hijo. Don Termo, he escuchado bien. ¿Acaba de confesar usted que... que Mateo es su hijo? Sí, Rosina. Ha escuchado bien. Mateo es el fruto del profundo amor que nos profesamos Lucía y yo. ¿Pero eso cómo es posible? Todos recuerdan que hace diez años abandoné el sacerdocio para estar junto a la mujer que amaba. No lo hemos olvidado, don Termo. De hecho, hicieron público su romance para escándalo de muchos. Nada compara con el que se avecina ahora. Solo las mentiras de Espinera lograron separarnos. Pero lo que no sabíamos es que... nuestro amor... ya había dado su fruto. Que en su vientre abergaba ya a nuestro hijo. Y entonces Lucía se casó con Eduardo. Convencido de que yo la había traicionado. Fue la única manera de salvaguardar su honra y proteger a nuestro hijo. Y tuvo que hacer lo que más odiaba. Mentir. Pero lo hizo por nuestro hijo. Y si Lucía mantuvo el secreto durante todos estos años, ¿por qué lo revela usted ahora? Sabía que se dispararían las especulaciones cuando se supiera que yo iba a ser el tutor de Mateo. Comprendo. Y para atajarlas, ha decidido contar la verdad. Así es, don Ramón. Estoy cansado de mentir. De ocultar mis sentimientos. Si alguien tiene alguna objeción, que lo diga ahora. Y si no, marchemos todos juntos al cementerio. Ninguno de los aquí presentes somos quien para juzgarles. Estamos aquí para presentar nuestros últimos respetos y... ...y acompañar a una mujer buena al cementerio. Nada más. Úrsula. Haga el favor de buscar a mi hijo. Ya es la hora. Hay que partir al cementerio. Ahora mismo, don Té. ... ... ... ... ¡Gracias! ¡Gracias!